LAMIENDO TOS LABIOS Caigo en tu abismo, cogiendo vuelo, directo hacia el suelo La cabra tira el monte, yo lobo a mi agujero Buscando en tu guarida, me pierdo entre tu pelo Cuando todo está perdido, bajo al infierno Y vuelvo jodido, jodiendo contigo Hay mil sueños rotos, lágrimas en mis ojos Y no estoy contigo Jugando contigo, jodiendo contigo Jodiendo contigo, jodido contigo Odias que eres Querer, odias Odias que eres Querero Díaz Cielo encapotado, nubes que se ciernen Ocultar un destino, oscuro destino A la luz de la llama, buscando el calor Mientras esta se apaga Se acerca el invierno de la nada Y los vómitos de tus recuerdos Inundan mi cama Olas, moldean las playas Arena tus recuerdos Y otras sirenas tabaradas Jodiendo contigo, jodiendo contigo Jodiendo contigo, jodido contigo Odias que eres Querer odias Odias que eres Querer odias Jugando contigo Jodiendo contigo Jodiendo contigo Jodido contigo Jodido contigo Jodido contigo Jodido contigo Jodido contigo